Floricanto presenta banalidad de su existencia e ingresó en el seminario de Poitiers, donde recibió el orden sacerdotal. Al estallar la Revolución Francesa, los miembros del clero fueron presionados a firmar la Constitución, que pasaba el control de la Iglesia al Estado, pero por no hacerlo, fue perseguido, teniendo que refugiarse en España. De forma clandestina regresó a su país a ejercer su ministerio, poniendo en riesgo su vida. Al finalizar la persecución, volvió a la parroquia de Mael, la cual estaba seriamente deteriorada y la fieligresía dispersa. Con intensas jornadas de trabajo material e incansable labor evocalizadora, devolvió a los pobladores a las prácticas religiosas. Se percató de la pobreza espiritual y la carencia de valores de la juventud y el riesgo que corrían las niñas y jóvenes de caer en las garras de los vicios. Por ello, en unión con Isabel Blich, fundó la Congregación de Hijas de la Cruz, llamadas también Hermanas de San Andrés, para la educación de la juventud y la asistencia a pobres y enfermos, a quienes se exhortaba diciendo, den a manos llenas, vayan a buscar a los pobres. No sean ya de aquí abajo, sino de allá arriba. Puesto que reciben la vida del Espíritu, déjense conducir por él. Gozó del don de consejo, por lo que en su búsqueda acudían numerosas personas laicas y religiosas. Murió en la gloria de Dios en Mel y fue canonizado en 1933.